Y este va a ser un vlog sobre el estado, se lo digo más tarde Para que vean porque, bueno, igual ya en el título de este video lo van a ver Hola, ¿cómo están? Nada, hoy es miércoles 3 de enero y vamos, bueno, estamos terminando de arreglarnos Para salir a nuestro viaje de principios de cada año Ahí está saliendo a mi hermano con un reto horrible Bueno, para que no se haya escuchado mucho Nada, yo soy Michelle Santos, para los que no me conocen, de Michelle's Vlog Y este va a ser un vlog sobre el estado, se lo digo más tarde Para que vean porque, bueno, igual ya en el título de este video lo van a ver Pero nada, es un estado súper interesante que no es súper turístico Tipo Los Roques o, no sé, Margarita Que no son estado, son ciudades o islas Pero nada, tipo, lo que quiero decir es que no son Como súper conocido, no es súper conocido por ser turístico Por eso tiene sus cositas interesantes Así que ya, veamos Está mami tomando manos por todo, es la ventana, es la piscinita Saluda mami tomando manos por todo, es la ventana, es la ventana, es la ventana Saluda mami, te estoy grabando un video Ay perrito, hay muchos perros aquí realmente ¿Qué地? ¿Qué tocó? como que se acogamos ah 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 en 800 metros gira a la izquierda buenas tardes amigo si si roberto santos cuando él se para que abre ahí pero él no se 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 no está grabando no no quiero ver si abre pero no abre no 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 y 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